Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad espero que estés muy bien. Hoy te voy a hablar de un tema muy interesante que es cómo conseguir imprimir gris, pero cómo conseguir imprimir el gris neutro, que normalmente es el que queremos todos y que es uno de los colores más difíciles de conseguir. Justamente por eso he decidido crear este vídeo para poderte explicar un sistema, un método que estoy seguro que te va a ayudar a conseguir ese objetivo. Bueno, primero te va a ayudar a entender cuál es el problema y también te va a ayudar a conseguir mejorar el resultado de la impresión de color gris para conseguir eso que te he comentado, que es conseguir un gris neutro. Y como te he dicho, es un problema común. Además, el color gris es un color que ahora, como verás en el curso que voy a realizar, visualmente apreciamos muy rápidamente las desviaciones de tonalidad que tiene el gris. Por eso, como te he dicho, es muy difícil conseguir un gris neutro, que justamente es lo que todos queremos o nos gustaría que saliera. Pero uno de los problemas por los que suele haber que no tenemos este gris neutro es por el material, el papel o el sustrato con el que imprimes. Porque aunque no lo creas, y como verás en el curso, los papeles o los sustratos con los que imprimes no son un blanco neutro. Y como no es un blanco neutro, cuando tú imprimes un gris de color neutro, o que tú crees que es neutro, el color vira hacia el color del papel. Por eso es importante saber qué desviación tiene ese material y a partir de ahí hacer la corrección. Como verás en este vídeo, te voy a explicar, por un lado, partes técnicas, muy técnicas y muy interesantes que seguro, y bueno, yo creo que no conoces o no conocías el sistema o método que te voy a indicar. Y como te he comentado, van a ser temas técnicos, pero que podrás aplicar en tu día a día para conseguir saber cómo se te va a desviar el gris y cómo hacer la corrección en tu imagen o documento para que puedas conseguir ese gris lo más neutro posible a la hora de que salga impreso, independientemente del material con el que utilices. Como verás, va a ser un vídeo muy y muy interesante. Y sí que te rogaría que estuvieras atento y concentrado en ver este vídeo, porque como te he comentado, voy a hablar de aspectos técnicos y creo que va a ser interesante, porque si no estás concentrado, no entenderás muchas de las cosas que voy a explicar. Igualmente, si durante el vídeo tienes alguna duda, lo puedes poner en los comentarios y yo intentaré resolver esas dudas que puedas tener durante la explicación de este vídeo. Que aunque como te he comentado, voy a hablar de partes técnicas, de colorimetría, etcétera, voy a intentar que sea lo más, intentar hablar de la forma más llana y con los gráficos para que puedas verlo y entenderlo de una forma sencilla y práctica. Y bueno, gracias por ver este vídeo. Espero que también veas el resto de vídeos que tengo en mi canal, que como ya verás, es un canal que está dedicado a todo lo que tiene que ver con gestión de color, con producción en la industria gráfica y hay muchos y muchos vídeos muy y muy interesantes. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal, no solamente por este vídeo, sino por todos los vídeos que tengo en el canal y por todos los vídeos que voy a crear a futuro, que seguro, estoy muy seguro, que te ayudarán. Bueno, y por si no me conoces, soy Daniel López y soy el director técnico de IDESOF, tu consultoría de color y automatización. Estoy certificado tanto por FOGRA, G7 y UGRA como experto de color. Por eso estoy seguro que este vídeo te va a ayudar mucho a conseguir este objetivo, que es adelantarte al problema y conseguir que tengas la impresión de un gris neutro. Bueno, ahora no me enrollo más y voy a comenzar la parte teórica y luego la práctica de este interesante vídeo para enseñarte cómo conseguir imprimir un gris neutro. Pongo la intro y comienzo este interesante vídeo. Bueno, ahora, como te he dicho, voy a comenzar la parte teórica. Te ruego que estés muy atento porque luego pasaremos a la parte práctica, pero sin entender la parte teórica te aseguro que no entenderás la parte práctica. Y como te he dicho, voy a mirar de hablar de colorimetría, pero voy a intentar con imágenes explicártelo de una forma entendible y lo más llana posible, ¿vale? Como sabes, en lo que es el color, para definir el color o saber el color, existe el espacio Cielab, ¿vale? Que como ves aquí en la imagen, es un espacio tridimensional en donde podemos, o sea, están todos los colores que podemos ver. Bueno, todos entre comillas, ¿vale? Si eres daltónico y ya sabemos que cada persona tiene su percepción, pero aquí están todos los colores que podemos ver. Como es lógico, al ser un espacio tridimensional necesitamos tres coordenadas para posicionarnos en él, que son L, A y B, ¿vale? L es la luz y A y B es donde nos movemos en los axis en un lado o en otro. Hoy, para este caso del tema de los grises, nos interesa sobre todo el valor L, que sería la blancura del material o del sustrato que vamos a utilizar, y el valor B, que es la tonalidad que tiene ese material, ¿vale? Para que te hagas una idea, si tuviéramos un blanco puro, ¿vale? O sea, un blanco de material puro, por ejemplo, podría ser un valor 95, 0, 0, ¿vale? L, acuérdate que sería la blancura que tiene el material, ¿vale? Que será más o menos. Pero lo importante es que el eje del A y el B es 0 y 0. Pero eso sería que sería puro, ¿vale? Pero como eso es muy difícil o casi imposible de conseguir, normalmente, como te he dicho, todos los materiales tienen una tonalidad. Y esa tonalidad que tiene el material o el sustrato con el que vas a imprimir, lo que afecta luego es al resultado de color. Y en este caso, al resultado del gris. Aunque tú tengas una imagen con un gris perfecto, cuando esta imagen se imprime sobre ese material, coge la dominante que tiene el material. Y eso es lo que tenemos que contrarrestar para poder tener un gris perfecto, ¿vale? Un gris neutro perfecto, ¿vale? Para verlo más claro, si te das cuenta, aquí, en esta imagen que he puesto, aquí tendríamos lo que sería el centro, sería el valor L. Y si te das cuenta, yo ahora, por ejemplo, voy a poner aquí un valor menos 5, de B menos 5, que nos indicaría un valor azulado, o si pusiera un valor B más 5, nos indicaría que es amarillento. Como te he dicho, este valor B, que es muy importante, es el que nos va a indicar la tonalidad que tiene ese material. Y luego tenemos que saber esta tonalidad para saber luego cómo contrarrestarlo en la imagen para eliminar esa tonalidad y ponerlo en el sitio inverso, para que de esta forma consigamos imprimir un gris neutro perfecto, ¿vale? Te lo vuelvo otra vez a repetir, ¿vale? Porque ya te digo, es una parte teórica en la que es de colorimetría. Acuérdate que en espacio Cielab hay tres coordenadas. Para el caso del gris nos interesan dos. La L, que sería el blanco del material, que blanco es el del material, y la B, que sería la tonalidad que tiene el material, que normalmente la B irá, si es un símbolo menos, irá a un tono más azulado y si es un tono, o es un valor B positivo, significaría que el material tiene un tono amarillento, ¿vale? Ahora verás en la parte práctica cómo saber qué valor es el que tiene el material. Y a partir de que sabes ese valor, es cuando en Photoshop, ahora lo veremos en la parte práctica, es cuando tienes que compensar ese valor del material para conseguir ese gris neutro lo más perfecto posible y que no tenga dominantes. Bueno, como te he comentado, lo primero, ahora estamos ya en la parte práctica, lo primero importante es saber qué blanco es el que tiene el material con el que vas a imprimir. Y para eso te voy a explicar un método para saber cuál es el blanco que tiene el material, ¿vale? Yo ahora voy a utilizar la herramienta o el software de Colorant, que es de Colorlogic, que lo puedes descargar, ¿vale? Que te va a permitir conocer esta información de cuál es el blanco del material. Hay otras herramientas con las que puedes utilizarlo. Yo en este ejemplo te voy a indicar cómo hacerlo con Colorant, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el perfil ICC que tú estás utilizando para saber cuál es el blanco del material. Porque, como te he dicho, es posible que tú creas que ese material es un blanco neutro, es un blanco puro, pero realmente tiene dominantes de color. Y como te he comentado antes, si el material o el sustrato con el que vas a imprimir tiene dominantes de color, si no corregimos esas dominantes de color en la imagen que vas a imprimir, lo que va a hacer es que te va a virar ese gris al blanco del material, ¿vale? Bueno, una vez que cargamos aquí el fichero, lo que tienes que ir es aquí a Weight Black Correction, ¿vale? Venir aquí y seleccionar, voy a poner esto aquí, ¿vale? Y seleccionar Display Values en formato Lab, ¿vale? Como te he comentado antes, aquí están los valores LAB, que es lo que te he indicado antes, que es para posicionar el color en ese espacio tridimensional, el espacio Cielab. Y si te das cuenta, aquí nos indica que el blanco es la luminosidad, es un 95, acuérdate que el máximo es 100, ¿vale? Y lo que nos interesa, como te he comentado, es este valor de aquí. Como es lógico, si esto fuera 95,00, o sea, si fuera 00, significaría que tu material es un blanco totalmente neutro, ¿vale? O sea, que no tiene ningún dominante ni ningún tipo de color. Pero eso no nos engañemos, a día de hoy, yo creo que es, por no decir imposible, encontrar este tipo de materiales. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, aquí tiene 1,5 y lo más importante, como te he dicho antes, es el valor B, ¿vale? En este caso tiene menos 6. Eso significa que al estar en una coordenada menos 6, tenemos un papel que es azulón, ¿vale? Que aunque tú lo veas o creas que es blanco, realmente el papel es azulado. Por eso, como te he comentado, si tú imprimieras una imagen con un gris totalmente neutro en este papel, lo que te pasaría es que te quedaría un gris azulado, ¿vale? Por eso, ahora te indicaré cómo compensar eso, ¿vale? Cómo ayudarte a compensar eso desde Photoshop directamente. Entonces, como te he comentado, aquí tenemos un valor de menos 6, lo que nos indica que es azulado y con esta herramienta podrás conocer cuál es el valor blanco del material que utilices. Acuérdate que tienes que cargar el perfil ICC que estés utilizando para poder saber ese blanco, ¿vale? Esto, por un lado, también hay otra herramienta, ¿vale? Esta, en este caso, es de Copra. Una de las opciones que tiene Copra y si te das cuenta, aquí en la parte central, en estas dos líneas negras que ves aquí atrás, esto sería el punto blanco neutro, ¿vale? Tenemos el mismo perfil seleccionado, el PSO Quartet V3 y si ves el punto blanco, nos está indicando la coordenada o la desviación que hay sobre el blanco puro, ¿vale? El blanco neutro. Y como te he comentado antes, este valor rojo de aquí sería esta coordenada y nos está indicando, como te he comentado antes, que es azulado. Bueno, ahora que ya has visto cómo saber qué valor es el que tiene el punto blanco y cuánto de desviado está de lo que sería un blanco neutro, vamos a pasar a cómo aplicar luego esto en Photoshop. Ahora decimos, ¿vale, Dani? Ahora yo ya sé que el Fogra 51, el valor L es 95 y el valor B, que nos indica la tonalidad de ese blanco, es menos 6, con lo cual es azulado. Y tú dirás, oye, ¿vale, Dani? ¿Y ahora cómo revierto esto? O sea, ¿cómo consigo que mi gris quede neutro si tengo un papel azulado? ¿Vale? Entonces te voy a indicar. Ahora, por ejemplo, como ves, estamos aquí en Photoshop y tengo una imagen en RGB, como puedes ver, ¿vale? Está en Adobe RGB 1998 y he puesto dos paletas de información, ¿vale? Una que es el color real y otra que sería el valor en LAB, el valor colorimétrico, que es el que nos interesa. Como ves, el gris, ¿vale? Si te das cuenta, es 7300, ¿vale? Bueno, 7300, 7200. Es un gris neutro, ¿vale? Es un gris que no tiene ningún dominante. Si ahora, como te he dicho, tú cogieras esta imagen y la imprimieras en ese papel de Fogra 51, o sea, con ese perfil de Fogra 51, lo que te quedaría sería una imagen azulada, un gris azulado, perdona, que es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo revertir? Mira, venimos aquí a edición, a convertir en perfil, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí para que lo veamos todos bien, ¿vale? Y aquí ahora seleccionaríamos o seleccionarías, ¿vale? El perfil que quieres utilizar. En este caso, el PSO4TV3, que es el mismo que hemos visto antes, ¿vale? Si te das cuenta, si estamos aquí en colorimétrico relativo, ¿vale? En el rendering intent, en el propósito de conversión, si utilizamos relativo colorimétrico, el valor es exactamente el mismo, ¿vale? Tengo la opción de previsualizar, con lo cual me tendría que previsualizar los cambios y si te das cuenta, el valor L, o sea, lo que es el valor B, continúa siendo cero, no hay ninguna modificación. Pero ahora fíjate si seleccionamos colorimétrico absoluto, que aquí sí que va a tener en cuenta la diferencia entre un perfil y el otro, teniendo en cuenta los blancos. Y si te das cuenta, aquí fíjate el valor B, bueno, voy a volver a hacer para que lo veas bien, ¿vale? Esto estaba en relativo, fíjate en el gris o en la imagen, ¿vale? Fíjate en absoluto, ves cómo cambia toda la imagen. A mí personalmente desconozco el sistema que vas a utilizar para imprimir el colorimétrico absoluto, no creo que, o no, otro voy a recomendar para utilizar, pero sí que te lo voy a recomendar para saber qué desviación tiene el valor B. Si te das cuenta que el valor B le está poniendo un valor positivo de más 5, ¿por qué? Porque en este caso, como has visto antes, el papel tiene menos 6, y aquí lo que está indicando es, oye, si le ponemos al A menos 1 y al B más 5, estaremos neutralizando ese color azulado del papel para que cuando imprimas tengas un gris lo más neutro. ¿Eso qué significaría? Significaría que ahora podríamos convertir la imagen de forma normal en colorimétrico relativo y aquí tendrías que hacer una selección de los grises y modificar los grises para tener este valor de 5 positivo. Que aunque tú en pantalla lo veas como en este caso lo veas más amarillento, esto va a compensar el azul del papel o del sustrato en este caso para que te quede un gris neutro. Por supuesto, este valor variará dependiendo de lo que es el blanco de cada material. Como te he dicho, hay blancos que son más neutros, que son los mínimos, blancos más azulados, que en el caso del papel es la mayoría y luego también tenemos blancos que son más amarillentos. Entonces, dependiendo del valor del B que tengamos en uno o en otro, como verás aquí, este valor te irá cambiando. ¿Vale? Acuérdate, ahora aquí lo que tendrías que hacer, como te he comentado, es hacer la conversión normal, ¿vale? En colorimétrico relativo o en perceptual, el que quieras utilizar y una vez lo has convertido, tendrías que modificar el tema de los grises para poner ese valor que nos ha indicado al seleccionar colorimétrico absoluto. ¿Vale? De esta forma conseguirías imprimir ese gris neutro que, como te he dicho, es el que queremos todos. No dudes en comentarme todas las dudas que tengas, puedes dejarlas en los comentarios. Te invito a que compartas este vídeo y todos los que tengo en mi canal en tus redes sociales y si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, dale un like, suscríbete a mi canal para estar informado y de nuevo, darte las gracias por ver este vídeo que espero que te haya gustado y te haya servido para aprender cosas nuevas. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo y espera un momento, te recomiendo para que continúes aprendiendo y lo vincules con este vídeo que ahora mismo veas este vídeo que también habla sobre colorimetría y que seguro que te va a ayudar. De nuevo, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!